Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Touch this Touch this Touch this Touch this Touch this Touch this ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!